Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Llevo no sé cuántos días sin subir vídeo, pero bueno, eso es lo de menos ¿Por qué? Porque hoy, amigos y amigas, esta es mi primera partida de lo que es la nueva temporada ¿Cómo se llama la temporada de esto? No me acuerdo ni cómo se llama la temporada de esto, increíble Pero la cosa es que en este vídeo, por ser mi primera partida, lo que quiero ver, ¿vale? Esto ya es personal, me da absolutamente igual si a vosotros no os interesa tanto, pero yo lo quiero ver Es esto de aquí, la mira 1.5, ¿vale? Me he metido en una rápida para ver realmente la diferencia Quiero ver la, que no me acuerdo, la resolución que tengo, tengo 4 tercios Y fíjate, con 4 tercios no me parece del todo mala, ¿eh? Hay que compararla, ¿vale? Vamos a jugar esta primera ronda con esta mira Y luego nos ponemos, nos ponemos otra, ¿vale? Nos ponemos una mira, coge lo que sea Obviamente, como bien estáis viendo aquí, le han puesto un poco más de zoom, ¿vale? O sea, ya no es la mira 1.5 que teníamos antes Hostia puta, pero se nota muy diferente la sensi y todo, ¿no? Se nota... Ojo con el deimos, ¿eh? Está aquí abajo Ah, no, el deimos está aquí ¿O está aquí? A ver Vale, va a pushear Vale, es que tengo miedo por si tiene un glad, ¿sabes? ¡No! No me lo puedo creer ¿Mordo? Ha pusheado, pero este tío, ¿qué hace? Este tío, ¿qué hace? No me lo puedo creer, tío Gracias, amigo Bueno, por lo menos lo has dejado tocado O sea, algo es algo Tenemos el fuser, vale Hostia, ha sido un poco de descontrol, la verdad Nos tenemos que ir fuera de punto, tío Es que encima ha tocado un mapa de mierda, tío Para probar cosas y para ver cosas, ¿sabes? Pero bueno Yo qué sé, no pasa nada, está bien Vamos a ponernos ahora otra mira, ¿vale? Vamos a ponernos O jugamos Vamos a jugar Venga, como no hemos podido Tío, noto el fob muy raro, tío O sea, eso sí que es cierto Noto el fob muy raro Eh... Lo tengo todo bien, ¿verdad? De fob y todo O sea, tengo casi 90 y tal, ¿no? O sea, lo tengo todo bien 90 de campo divisual y todo Es que lo noto muy raro, tío Noto la mira esta muy rara, la verdad Vale, esta no tenía mira... Mira esto Ok Vale, vamos a seguir jugando bondo, ¿vale? Vamos a jugar con esta mira Y en la última ronda Nos cambiamos Y vemos la diferencia Yo creo, chavales Yo creo Que... Me voy a cambiar de resolución en esta temporada Porque en esta temporada, como ya sabéis Han vuelto... Bueno, le han puesto a la gran mayoría de personajes Tanto en ataque como en defensa La gran mayoría de operadores ahora tienen miras largas La 1.5 ya es una mira larga Pero hay muchas 2.5 también, me refiero O sea, la mira ACOJ ahora se la han puesto a muchas armas, ¿no? Ahora es que realmente miras largas es todo, ¿no? Miras largas a día de hoy es lo que era 2.0, 2.5 Ahora son todas, ¿no? O sea, la mira 1.5 ya es una mira larga también, ¿no? Entonces, pues eso, la verdad O sea, yo creo que me voy a tener que cambiar de resolución por eso Porque yo creo que ahora 4.3 no te termina de cundir tanto Esto también pasó, obviamente, al principio del juego, ¿vale? Cuando había mucha mira ACOJ también Y pues eso, la gente no... No solía o era raro Era raro Que la gente jugase con 4.3 Había gente que jugaba 4.3 con Ash Por ejemplo, con ACOJ, ¿no? Pero eso era estar un poco loco, la verdad Hay que llevar cuidado Están droneando Hostia puta droneando Una puta, una puta la sueldo ¿Está haciendo rape el hueso? ¿Qué haces ahí a la derecha, por Dios, tú? A ver, es muy rara Buah, es que mira el zoom de la mirada ACOJ La madre que me parió Quiero probarla, tío Buah, yo creo que voy a jugar con la mira 1.5 Es que yo creo que me voy a tener que cambiar de resolución, tío Yo creo que 4.3 ya no te cunde Porque 4.3 puedes jugar con mira 1.5 No está mal del todo Pero noto la sensi muy rara también O sea, noto el gameplay con la mira 1.5 es normal Porque es un zoom que no estoy acostumbrado Muy diferente, ¿sabes? Entonces es como que la sensibilidad ahí me baila un poco Pero... Pero vamos a probar ahora Con 4.3 la mirada ACOJ Cómo nos va Cómo funcionamos Pero ya os digo Creo que voy a tener que cambiar de resolución A lo mejor intentar encontrar un punto intermedio Lo que sería... Mira, esta ronda la vamos a perder Está bien Lo que sería un 3.2 ¿No? Yo creo... Es que un 16.10 es muy... Es muy fino, ¿no? O sea, es muy... Es muy normal, ¿no? Por así decirlo Y no, yo no quiero un 16.10 la verdad Yo creo que me va a venir mejor un 3.2 Algo así, un punto intermedio Como tenía siempre Yo siempre he sido de jugar con 3.2 Pero, bueno Llevo una temporada jugando con 4.3 Y no está mal Al final esto de las resoluciones Muchos de vosotros me preguntáis también Siempre digo lo mismo, ¿eh? O sea, el tema de las resoluciones Es lo que a vosotros Con lo que vosotros más cómodos Os sintáis jugando O sea, al final La resolución Da igual lo que venga mejor o no Jugar a día de hoy Hostia, tú No le da tiempo Da igual Bueno, sí, sé que le da Sé que le da, sé que le da Da igual Lo que sea mejor o peor Al final es como tú te sientas jugando Y oye Si con un 4.3 Te sientes de puta madre Dale caña Tira con 4.3 y ya está, ¿sabes? Al final eso, como digo Va a gustos Pero bueno La verdad Oye Me han dicho que me enrollo mucho Yo, chavales Al final esto Es lo de siempre, ¿eh? Yo Mi forma de comentar De hablar Pues Es la misma de hacer Bueno, en verdad ha mejorado Ha tenido que mejorar Que hace Pero a mí siempre me ha gustado Mi forma de comentar De hablar En los gameplays Y Y todas esas cosas Tiene mirado .5 la AK Es verdad En los technical test server En los technical test server No estaba No se la habían puesto Me refiero Y Así que tal Oye, lo del tema del láser Cuidado Muy importante, ¿vale? Ahora El láser Sobre todo Es muy importante Llevarlo Porque le han metido A todas A todas las armas Como que tarda más Ahora En apuntar Tardas un poco más El personaje de Walsh Su blindaje Su blindaje también En apuntar ¿Vale? Entonces Al láser Para que se utilice más Sin ningún tipo de insentido Le han puesto Que te da un poco más de velocidad De apuntado ¿No? Y eso viene bien O sea, el láser ahora Yo creo Que se va a empezar a ver Bastante Yo creo que se va a empezar a ver Bastante Así que Así que nada Veremos La verdad Vamos a ver si no me matan Tío, por favor Solo pido que respeten un poco Y ya está He pillado a Deimos por pillar algo O sea No tenía pensado En jugar con él De hecho Pensaba que ni lo tenía Pero Pero si tal Bueno, es que jugar con algo Tío O sea Me resulta bastante raro Es increíble Ehm Ojo Es que precisamente Arriba estaba el vigil Y al vigil Exacto No lo tenemos espoteado ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh, mira Ya lo tenemos espoteado Vale, pero no Vamos a ir a matarlo Ese me luce Voy a espotear a Meluso Pero, pero ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Ah, que estás aquí En la esquina ¿Y dónde coño estaba? ¿Y dónde coño estaba La tía esta? Se había ido, creo No estaba aquí Yo pensaba que estaba aquí Yo también Es que me pongo a jugar Con la habilidad Es que la pipa Es que la pistola Es la polla Yo me gusta mucho Su habilidad No porque El personaje Sea bueno o no Sino porque Es que Eres súper ágil Tío Con la pistola Hostia puta Va volando este tío Ay, ay, ay Se ha puesto mierda No me lo puedo creer Se ha puesto mierda Tío Hostia puta Lleva un wallhack Tú Mira, mira, mira Madre del señor En una casual En una casual es esto Chavales Nah, increíble Lo voy a reportar Ahora mismo Y hemos perdido El tío lleva mierda Ja, de verdad Es increíble Denunciar por trampas Yo me parto los cojones Chavales Ni una puta casual Primera partida Os lo juro por Dios Son las 5 de la tarde Ahora mismo Es que yo me parto Los cojones, tío Hostia puta, tío Es acojonante esto Os lo provecho Pero bueno Yo qué sé La vida es maravillosa Vale Vamos ahora Sé que sí, por favor Intentar jugar Con la mirada de cojo ¿Vale? Vamos a intentar jugar Vaya tela, bro Como empieza esto Y así, tío Hostia puta, eh Es que no me quiero imaginar Cómo puede terminar esto Esta temporada Dios mío Qué barbaridad No has poteado a nadie Bueno Yo ya sé De puta madre Pero bueno Que da igual Si es que no voy a usar La habilidad, Pablo O sea, métete eso en la cabeza Que no estás Jugando con el personaje Quieres jugar un poco Las acos Quieres ver Tal un poquito Y todo ese tipo de cosas La verdad Vamos a Vamos a Nada, no vamos a Lo espanar Aquí Vamos a cambiar Lo espan Uh, me tendría que ver Lo espanado Con el imbecilo Este, tío Para matarlo Hostia, qué putada Bueno Pues se va a quedar así Voy a ir con este, tío Ted the tone scanner ¿Dónde, tío? Ted the tone scanner ¿Qué cojones? Qué raro, bro Vale, a ver Tengo una minusha y tal Vamos a spotear a alguien Hostia puta, Pablo De verdad Que no metas la habilidad, tío Qué manía, loco Mira, se lo tengo aquí Espérate Cuando se me acabe la habilidad Hostia El sonido de la granada Se ha cambiado Tío, no voy a poder Probar esto, tío Es que te, tío Lleva mierda What the fuck Are you doing? Yo estoy cheating, bro Shut up What the fuck? ¿Pero qué haces, tío? O sea, puta Qué random 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 De partida O sea, qué asquerosidad De partida, chavos No me lo puedo creer Mi primera partida De esta temporada Ha sido esto, tú Vale, pues nada Chavales, yo qué sé Espero que os haya gustado el vídeo Like, yo, gracias Hemos podido ver algo El tema de la media 1.5 Yo qué sé O sea Qué queréis que os diga La verdad Dejadme abajo en los comentarios Qué pensáis Qué creéis Qué va a ser de esto Cómo va a terminar Cómo va a ir el meta Al final Y qué es lo que pensáis Que la gente va a hacer Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós 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 Adiós